Yo pensaba en estos días, hace un poco más de un mes cuando hablaba con Patricia Builes de este encuentro, cómo sería verlas a todas juntas. Qué impresión iría tener yo porque yo las veo de pronto cuando voy a la alpujarra, veo una, dos, tres, de pronto cuatro que bajan o suben a almorzar. Bueno, son muy ocasionales los encuentros. Con Sarita me veo más, con las mujeres de mi grupo, de mujeres digitales, pues obviamente el contacto es más directo y yo siempre siento una felicidad muy grande. Siempre tengo la sensación de que ya me puedo morir tranquila, de que esta es una generación que como en las postas, como en natación, ¿se acuerdan en los relevos que llega el uno y coge el otro, llega la una y coge la otra? Ustedes son la generación de relevo y con esa capacidad de trabajo y todo lo que ustedes han demostrado que tienen, pues nos reaseguran a las que estamos más viejas y ya vamos diciendo, bueno, es hora de partir, es hora de salir, es hora de entregar, pero ¿a quién le entregamos? Y tenemos de sobra, tenemos a quién entregarle. Bueno, yo quiero… no, no, yo no estoy cómoda con este parado aquí. Sí, me siento muy raro, casi como en un púlpito y no quiero que eso sea un púlpito. Primero me quiero presentar porque probablemente soy una figura un poco ajena y para darle contexto a esto y poder hablar del poder del empoderamiento, pues yo tengo que contar quién soy yo y por qué estoy aquí. Yo soy una mujer de Medellín, tengo 56 años, nací en un hogar bastante sui generis porque mi mamá fue una mujer de su época, pero muchísimo más adelantada de su época, fue la primera mujer que se graduó como médica en la Universidad de Antioquia en el año 57 y eso obviamente marcó mi nacimiento porque yo desde muy pequeña, lo voy a decir un poco de manera bastante particular, pero yo lacté el empoderamiento. O sea, para mí el empoderamiento no fue una tarea que iba a cumplir a posteriori en mi vida, sino que yo nací de una mujer empoderada y yo tuve la oportunidad de primera mano de saber lo que era una mamá empoderada y lo que era una mujer con poder para el empoderamiento. Esto me marcó toda la vida porque además siempre establecí una diferencia muy grande con mis contemporáneas, como de alguna manera una generación que todavía faltaba, le faltaba vivir un pasito más adelante que yo ya estaba viviendo sin proponérmelo simplemente porque había nacido en ese contexto. Hago mi primaria, mi bachillerato, entro a la universidad, me formo como médica y cuando empiezo a hacer la residencia en psiquiatría y la especialización me encuentro con el primer fenómeno que me llama la atención y es todas las enfermedades mentales en las mujeres, todas, son más frecuentes que en los hombres. De todos los tranquilizantes menores y sustancias que le puedan dar a un ser humano para apaciguarlo, esos son los medicamentos más frecuentemente recetados a mujeres en las consultas y las mujeres tienen la tendencia a consultar cuatro veces más frecuentemente que los hombres a los servicios de salud mental. Uno con esos datos empieza a hacerse preguntas y dice qué está pasando, somos más enfermas, consultamos más fácilmente, tenemos necesidad de tranquilizarnos más o qué es lo que está pasando. Bueno, con esas preguntas arranco mi residencia y el tema de las mujeres siempre me daba muchas vueltas porque yo pensaba que había, yo sentía que había algo que no era simétrico. Veía en las casas de mis amigas, en los grupos de mujeres a los que yo ya asistía, una serie de hechos que me iban mostrando que no era muy fácil para las mujeres como había sido para mí y que muchas tenían que estar todo el tiempo saltando obstáculos, muchísimas veces sin darse cuenta siquiera de que había obstáculos. Hago mi residencia y empiezo mi trabajo y me dedico a trabajar salud mental de las mujeres. Estaba en esa tarea, entro como profesora de la Universidad de Antioquia, profesora de medicina en el área de salud mental de las mujeres y creo el primer grupo académico de salud mental de las mujeres. Empiezo a trabajar psiquiatría perinatal, depresión, ansiedad, una cantidad de temas que tenían que ver con el bienestar mental de las mujeres y hacia el año 96 empieza en esta ciudad lo que yo llamo la epidemia de la anorexia. Los casos que eran ocasionales, si llegaba uno, si se llevaba a esta, porque era muy raro ver una paciente con anorexia en Medellín, empezamos a tener dos y tres semanales, siete semanales y nos inundaron. Estoy hablando del departamento de psiquiatría de la Universidad Antioquia en el Hospital San Vicente de Pauro. Entonces yo me meto de lleno a mirar qué estaba pasando con las niñas de Medellín y pienso en ustedes como esas niñas que hace, estoy hablando del año 97, ustedes estarán alrededor de los 30 años, la mayoría. Ustedes eran las adolescentes con las que yo hacía conversaciones en esa época en muchos colegios de la ciudad. Y en ese momento era muy clara una situación que nosotras en el grupo académico llamamos el síndrome águila-gallina. Le pusimos ese nombre porque ¿qué veíamos? Veíamos una cantidad de muchachas, muchas, porque puedo decir que fueron más de 1.500 las mujeres con las que yo compartí en ese momento mi trabajo académico. Pongámosle 1.500 adolescentes de la ciudad de Medellín que volaban, pensaban y hablaban como águilas. Llenas, no podían más, no podían ser más capaces, no podían ser más inteligentes, no podían tener más habilidades. Pero al mismo tiempo, mientras volaban como águilas, soñaban como águilas y hablaban como águilas, todo el tiempo estaban acorraladas como gallinas. Se sentían en el corral de las gallinas, siéntese muy bien, no diga palabras feas. Usted es una… en esa época les voy a decir las palabras de aquel entonces, eso ya ahora se ha modificado. Entonces, usted es una brincona, usted es una zorra, aquella salió con un niño y se lo chupó y al otro día fue y se chupó otro. Claro, es que usted es una puta. Y era todo el tiempo le señalaban cómo vestirse, cómo hablar, cómo sentarse, de qué podía hablar y de qué no podía hablar, cómo debía comportarse, cuántas amigas debía tener, cómo eran las relaciones… Bueno, todo el tiempo, acorralada por la norma, acorralada por una manera de ser mujer que era muy antigua y que ya no se acomodaba a la nueva manera de ser mujer de estas chicas y les estoy hablando, insisto, en el año 97. El síndrome de águila-gallina, que así lo llamamos, está refiriéndose a una tensión emocional, individual, subjetiva, interna, que cada una de las mujeres, estoy hablando en el contexto particular de Medellín, no me voy a extender a otros contextos, pero les puedo contar de una vez que esto es un tema, si bien parece local, es un tema que se ha trabajado en otros centros de investigación en el mundo y es bastante común. Puede que el nombre sí sea más raro, el de síndrome de águila-gallina, porque ese se nos ocurrió a nosotros, porque así lo denominamos, porque así lo vivíamos. Eran águilas acorraladas en corrales de gallinas, siempre jugando a ser la gallina, pero soñando ser águila. Esas eran ustedes cuando estaban adolescentes, hagan un poquito de memoria y traten de acordarse. Qué las acorralaba cuando estaban chiquitas, cuando tenían 15 años, qué las hacía retroceder, qué las hacía tener miedo, qué las llenaba de inseguridad, qué las hacía sufrir y al mismo tiempo qué las hacía volar, qué las hacía soñar, qué las hacía desear. ¿Por qué ese síndrome de águila-gallina? ¿Eso de dónde viene? Resulta que había un paradigma, digamos una manera concreta de dibujar a las mujeres en el mundo, basada en la feminidad tradicional. A esa manera concreta de existir en el mundo de las mujeres se llamaba el Eterno Femenino. No sé si lo han oído mencionar, cada rato por ahí de pronto en las revistas, el Eterno Femenino y así se le decía. Era Femenino y era Eterno porque era de mujeres y era para siempre. Era como un sello, como los que ponen en los sellos de calidad. Esta sí es una verdadera mujer. ¡Pum! Y el sello. ¿A qué se refería el Eterno Femenino? El Eterno Femenino se refería a las cinco características básicamente. Uno, una buena mujer era maternal. Dos, una buena mujer era casera. Tres, una buena mujer era discreta. Cuatro, una buena mujer era casta. Y cinco, una buena mujer era bella. Esas eran las cinco características que servían para definir si una mujer era suficientemente mujer. Era buena mujer y se merecía el sello de la calidad. Esta sí es una buena mujer. ¿Se acuerdan? Y todas lo hemos vivido. Estoy absolutamente segura. En el colegio, fulanita es femenina. Cuando alguien pregunta si fulanita es femenina, está preguntando si merece el sello de la calidad. Si sí es suficientemente buena mujer. Dice, no, no es femenina porque es marimacha. ¿Sí? No, no es femenina porque es muy brincona. ¿Sí? No, no es femenina porque siempre es callejera. No, no es femenina porque no le gustan los niños. Y menos las niñas. ¿Sí? No, no es femenina porque es tan feita. Entonces es maternal, discreta, casera, casta y bella. Analicemos cada uno de estos parámetros. Maternal. Entonces, les vengo diciendo ¿por qué el síndrome águila-gallina? Yo les digo, porque sin darse cuenta, en nuestra sociedad se rompió un paradigma. Se rompió, pero brutalmente, el paradigma del eterno femenino. Esos cinco parámetros se rompieron. Por lo menos cuatro están claramente rotos. El último es el que, en el que estamos muy enredadas todavía las mujeres de esta ciudad. maternales. Nuestras abuelas no podían decidir si eran mamás o no, ni cada cuánto, nada. Eso era uno, y otro, y otro, y otro, como un pobre conejito, ¿cierto? Como una curí. ¿Cuántos hijos tenían nuestras abuelas? Catorce, doce, dieciséis, dieciocho. Pobrecitas, ellas no tenían opción. En el año cincuenta y nueve aparece la píldora anticonceptiva y eso marcó la historia de las mujeres. Un antes y un después. Es del tamaño de Jesucristo. Un antes y un después. Antes de la píldora y después de la píldora. ¿Por qué? Porque la píldora separó la reproducción de la sexualidad. Entonces, ya podíamos tener relaciones sexuales y no nos teníamos que embarazar y podíamos definir si queríamos hijos o no, con quién, cada cuánto y si no queríamos tener. Esa fue la píldora. Respecto a la castidad, todas sabemos lo que pasó con la virginidad. Es una pieza de museo. ¿Cuántas vírgenes hay aquí? Sí, metidas, sí. Pues, apuesto, apuesto que me sobran dedos en las manos. Bueno, si este grupo, si yo estuviera en el año cuarenta, reunida con doscientas mujeres de la ciudad de Medellín en una reunión, sería todo lo contrario. Todas estarían casadas y ya tendrían por lo menos cinco hijos. Y la que no estaría casada estaría virgen. Bueno, entonces, la castidad con la revolución femenina también quedó en entredicho. Entonces, ni maternales, ni castas. Ahora, discretas y caseras, no. No estamos en la casa, queremos estar en la calle, queremos trabajar, nos queremos comer el mundo y ya nos tragamos la luna. ¿Sí? Nada de discreta, nada de pasiva. Si estamos en un salón de clase, tenemos que salir a dar clase, tenemos que presentar un trabajo, nos tenemos que reunir con hombres y con mujeres y participar. Si estamos trabajando en la gobernación, en el piso cuatro, estamos, pero súper activas. Nada de pasivas y nada de discreta. Bellas. Ese sí lo pongo en interrogación. Arial ocho. Bellas. Una cosita así chiquita porque es horrible. El mandato de la belleza, del eterno femenino sigue vigente y ahí estamos enredadas. Si estamos bonitas, si estamos gordas, si estamos flacas, si nos vemos jóvenes, si ya nos salieron arrugas, si tenemos canas, si se nos cayó alguna cosa o todavía no se nos ha caído. ¿Sí? Esa parte del paradigma sigue intacta. Y es muy desafortunado porque con esa parte nos están apretando muy duro. Somos muy buenas, somos muy inteligentes, somos muy capaces, pero siempre estás como gordita. Entonces ya, run, la autoestima se va para el suelo. ¿Sí? Entonces teníamos un síndrome que llamamos águila-gallina, una tensión vivida entre las mujeres del siglo XXI y las mujeres del siglo XIX, una tensión que esta ciudad todavía no resuelve porque las mujeres no tenemos claro que ese paradigma se rompió y que ya no tenemos que seguir viviendo con esto aquí al lado como los parámetros que nos indican si lo estamos haciendo bien en la vida o no. Como no tenemos nuevos parámetros porque es que ese es el lío, esa tensión se crea porque este parámetro está ahí y lo escuchamos todavía en los medios masivos, en la familia, en las mujeres que nos están permanentemente recordando cómo debemos ser, pero no tenemos uno nuevo, no tenemos referentes femeninos, no tenemos muchos referentes femeninos a quienes mirar, a quienes a mí me gusta cómo vive fulanita, yo quiero ser como fulanita. No. ¿Cuál es la mirada que nos han enseñado a tener hacia las otras mujeres? A ver esta cómo es. A ver yo veo. A ver cómo se porta. ¿Sí? Sus calidades morales, sus cualidades físicas, su representatividad social, su no sé qué, pero nada más. Pero no como referentes de admiración. Con ese paradigma roto, uno podría preguntarse, ¿ustedes dónde están paradas? ¿Cómo son? Y yo me voy a atrever a hablar un poco de lo que pienso, ¿cómo las veo yo a ustedes? Es mi mirada y es particular, obviamente sujeta a muchos interrogantes, pero me parece que sería importante que ustedes la oyeran para que se preguntaran a sí mismas si ustedes también se ven así. Yo las veo, primero, empoderadas. Ustedes son dueñas de una voz. Ustedes opinan, hablan, discuten, alegan. Por allí están mis mujeres digitales, yo las miro, alegan. ¿Sí? Tienen voz, tienen opciones, muchas oportunidades y tienen la capacidad de optar. Son dueñas de recursos. Todas ustedes, por ejemplo, tienen ingresos. Eso es un privilegio, eso no es tan fácil. Tener posibilidades económicas es un atributo muy importante en la vida de las mujeres en este momento. Y tienen libertad. Tienen libertad para decidir dentro de las múltiples opciones que les presenta la vida. A mí no me cabe duda que ustedes son unas mujeres empoderadas. No me cabe ninguna duda. Tampoco me cabe ninguna duda respecto a la idea que tengo de que ustedes son mujeres muy poderosas. Ustedes son capaces. Indudablemente son mujeres capaces. son inteligentes. Son talentosas. Son activas. Están comprometidas. Y son unas apasionadas de lo que hacen. Eso es el poder. El poder no tiene misterios. Es una palabreja con la que hemos jugado mucho y parece muy complicada, pero es muy simple. Soy inteligente, soy talentosa, estoy comprometida, soy activa y estoy muy decidida a hacer lo que me propuse hacer. Eso es lo que es poder. Estoy empoderada y soy potente. Tengo poder. Pero además ustedes son muy importantes y ahí ya empezamos a darle una luz distinta a este análisis. Ustedes por qué son importantes. Les voy a decir dos o tres cosas singulares muy importantes de la vida de las mujeres en el mundo en este momento. Alimentamos más. Cuando una mujer tiene ingresos y tiene capacidad de optar como tienen ustedes y tienen familia, imagínense que reinvierten el ciento por ciento de sus ganancias en el bienestar de la gente que les compete y que les importa. Mientras los hombres solamente invierten un cuarenta por ciento de lo que se gana. O sea, por cada dólar ganado, un dólar enterito se va al cuidado de las personas que nos importan cuando somos mujeres. Mientras que de cada dólar ganado solamente cuarenta centavos de ese dólar se van para la familia y la gente que les compete a los hombres. Entonces, alimentan más. Cuando las mujeres alcanzan el cincuenta por ciento de la fuerza laboral de un país, se nota inmediatamente que los conflictos armados tienden a mejorar y las estrategias militares y todo el dinero gastado en el poder militar. Entonces, contribuimos a pacificar más. Ahorramos más. El treinta por ciento de nuestros ingresos somos permanentemente bregando a ahorrarlo, a ahorrarlo, a ahorrarlo. Entonces, somos más importantes. Tenemos una importancia fundamental. Cuando nos educamos y participamos en la fuerza laboral, se ha visto que aumentamos el producto interno bruto de un país en un treinta por ciento. O sea, somos muy importantes. Ustedes son muy importantes. Están empoderadas, son poderosas y son muy importantes. ¿Dónde está la dificultad entonces? ¿Qué pasa que a veces sufren? ¿Qué pasa que a veces no pasan bueno? Ustedes están muy alertadas y a mí no me cabe la mejor duda respecto a que ustedes son capaces de detectar cuándo son maltratadas. Ustedes son capaces de saber cuándo son, por ejemplo, trivializadas o satanizadas o ridiculizadas o abusadas. cuándo en el trabajo son excluidas, cuándo la información no les llega a tiempo, cuándo se las empiezan como a asaltar, a no hacer parte del circuito, de los circuitos de poder. ¿Cuándo tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande que el resto de sus compañeros para que se les reconozca la mitad de los logros que les reconocen a los compañeros? Ahí es donde está la dificultad. ¿Qué tan alertas estamos, por ejemplo, a la relación con las compañeras? ¿Cómo nosotras somos capaces de construir relaciones solidarias, igualitarias y solidarias? Ahí están los factores de desempoderamiento, que desafortunadamente no los conversamos porque otra impronta que viene del eterno femenino es el silencio, porque era tan femenino guardar silencio, era tan de mujeres, muy mujeres, no hacer bulla y no hacer escándalo y pasito y aguante, porque el aguante era otra característica, como la discreción, como la pulcritud, todas esas características eran tan femeninas. Todo esto que les vengo diciendo, ¿cuándo se convierte en transformador? Porque hasta ahí, decimos, están empoderadas, son poderosas, son muy importantes, tienen alertas ya suficientes para darse cuenta cuando las cosas no son condiciones igualitarias, equitativas y cuando están sometidas a condiciones injustas y como están empoderadas, tienen la voz y serían capaces en principio de protestar y salir adelante contra esa situación adversa. ¿Cuándo son ustedes transformadoras en el entorno? ¿Cuándo realmente una mujer capaz, cuando una mujer es dueña de todos sus atributos, está empoderada y es poderosa? ¿Cuándo puede convertirse en un ser humano transformador? Lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de su poder, darse cuenta y tomar conciencia. Pregúntenselo cada una de ustedes. Yo soy poderosa, yo soy consciente de todo el poder que tengo, de todas las posibilidades que tengo, de cómo yo puedo incidir, y acuérdense de este verbo, incidir. Entonces, lo primero es tomar conciencia del propio poder. Después hay que volverse activista. Y activista es una palabra que suena como un poquito rara. Activismo, activismo político, activismo social, activismo ideológico. Sí, activista. ¿Activista de qué? Tu propio poder. ¿Para qué? Para que te empiecen a doler las cosas que van más allá de ti misma. Para que te empiecen a preocupar. Ay, yo quiero agua. No, no, gracias. Entonces, yo me convierto en activista, escuchenme bien, cuando a mí me empiecen a importar las cosas que van más allá de mí misma. Cuando yo me empiezo a proponer, a hacer de mi poder una tarea colectiva. Allí es cuando yo puedo empezar a transformar. Mientras estoy empoderada y soy muy poderosa y soy muy importante, pero no trasciendo en mí misma y no empiezo a pensar en las otras, y no empiezo a mirar la vida de los otros seres humanos, y no me empiezan a doler la vida de las otras mujeres, por ejemplo. La posibilidad de transformar es muy pequeña. Entonces, tengo conciencia, soy activista, me engancho, me engancho con otros seres humanos, me engancho, por ejemplo, con otras mujeres. ¿Qué es lo que es el famoso feminismo? Es eso. Es tener conciencia de mi propio poder. Es ser activista de la causa de las mujeres, aunque yo tenga todos mis derechos y haya sido una privilegiada y nunca nadie me haya violado y jamás me hayan discriminado en el trabajo. ¿Sí? Porque es que... Ustedes oyen a muchas mujeres que dicen, pues, con los cinco dientes tranquilas, dicen, ay, no, es que a mí nunca me ha pasado nada. No, yo no sé por qué hablan de las discriminaciones de las mujeres, y es que a mí nunca me ha pasado nada. Y dicen, pues, ¿qué tan bueno? Pero resulta que hay muchas a las que han discriminado, a las que han trivializado, a las que han satanizado, a las que han ridiculizado, a las que han excluido y no tienen el poder y el empoderamiento que ustedes tienen. Entonces, nos corresponde, a quienes sí lo tenemos, nos corresponde pensar en esas otras personas que no son privilegiadas. Entonces, tener conciencia, ser activistas, engancharnos en la vida de las otras personas y que nos importe la vida de las otras personas, ser agradecidas. Yo creo que eso es muy importante. Con alguna frecuencia, cuando hablo con mujeres jóvenes, encuentro que este es un tema que casi no se toca. Yo no sé si es que a las viejas nos da pena decirles que nos agradezcan o es que a las jóvenes no les gusta agradecer. Yo pienso que es más bien que nosotras no hemos reclamado nuestro lugar y no hemos dicho, hey, cuando tú te graduaste de bachillerato y automáticamente pensaste en que voy a estudiar, no sé, medicina o derecho o arquitectura o artes plásticas o lo que haya sido, eso que tú estás viviendo como algo cotidiano fue un privilegio arrancado a la sociedad, pero pues a la fuerza, hace 60 años en este país. Eso no, las puertas de la universidad no estaban abiertas para las mujeres. Las puertas de las urnas para votar no estaban abiertas para las mujeres. Las puertas de las notarías donde podemos ir a decir esta propiedad es mía y está a mi nombre, eso no era un derecho de las mujeres. poder embarazarnos o no, tampoco era un derecho, una opción para las mujeres, era se embaraza y punto. Abortar tampoco existía como opción en nuestra sociedad. Entonces, han sido una cantidad de logros que ustedes nos deben, a mí y a mis antecesoras y a muchas mujeres mayores que ustedes que les han abierto puertas. Entonces, repito, conscientes, activistas, enganchadas, agradecidas. Esas son características, entre muchas otras, pero yo pienso que son las más importantes que se necesitan para poder ser transgresoras y para poder construir realmente el futuro que nos merecemos. Yo repito, porque ya terminé, me siento muy orgullosa, yo espero que en este conversatorio Sergio sea, y yo sé que lo va a ser, sea capaz de sacar lo mejor de ustedes. ¿Para qué? Porque esta es una opción, esta es una oportunidad única. Poderse sentar todas como colegas, mujeres jóvenes, trabajando en el mismo lugar, con expectativas muy parecidas. Yo leía en la invitación y en algunos documentos que nos pasaron en la encuesta lo que va apareciendo es muy interesante. Ustedes son muy interesantes. Lo que pasa es que probablemente nadie se ha sentado al lado de ustedes y les ha dicho ustedes son muy interesantes, ustedes son muy importantes, siéntanse muy orgullosas. Y de pronto, más adelante, vamos a tener la posibilidad de trabajar los peros, las dificultades, los llantos, porque yo estoy segura que en este camino ha habido lágrimas y muchas y muy duras y muchas veces sin entender yo por qué estoy así, yo por qué estoy tan mal, qué es lo que a mí me está doliendo, yo por qué tengo esta dificultad pero no logro perfilarla muy bien. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por haberme escuchado. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.